Una rutina es una costumbre o un hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado, que no requiere tener que reflexionar o decidir. Eso es lo que nos dice la definición. Entonces, si logramos crear rutinas para poder hacer las cosas que nos hagan avanzar hacia nuestros objetivos periódicamente, nos volvemos imparábiles. Porque estaríamos avanzando constantemente sin necesidad de reflexionar o decidir, es decir, casi sin esfuerzo, hacia donde queremos. De las rutinas y algunas otras cosas más, vamos a estar hablando en este episodio número 84. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Todos en uno podcast. Un podcast en el cual vamos a hablar de desarrollo personal, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas fundamentales, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapilli y me encantaría que me acompañen. Y bienvenidos a este episodio número 84. Qué emoción esta música. Es muy buena, la verdad. Creo que ya lo he comentado, pero es una playlist de Spotify, en teoría sin copyright. Así que no deberían haber problemas de derechos de autor. Me parece que está buenísima. Pero bueno, nada. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de las rutinas y los hábitos. Y por qué me parece clave si queremos poder lograr nuestros objetivos y metas de vida. Que es un poco de lo que se trata todo esto, de plantearnos objetivos y lograr esos objetivos hasta o para llevar nuestra vida deseada, la vida de nuestros sueños, por llamarlo de alguna forma. Y por eso un poco del podcast hablamos de desarrollo personal y tecnología, que son como las herramientas que utilizamos para poder llegar a un estilo de vida y a una filosofía de vida a la cual queremos alcanzar o queremos seguir manteniendo si ya la tenemos incorporada. Y hoy vamos a estar hablando de una herramienta fundamental, que son los hábitos y en particular un conjunto de hábitos que yo le llamo rutina. Y que es una rutina o un ritual, también se le puede llamar, son una serie de pasos que establecemos previo a realizarla con un fin concreto. Por ejemplo, yo tengo ya definido una rutina de la mañana. Mi rutina de la mañana en particular, el objetivo es como comenzar el día de una forma tranquila, con la mente clara para atacar todas las cosas que tengo que hacer a lo largo del día y además controlar y en algún sentido progresar sobre todos los pequeños hábitos que tengo definidos. Por ejemplo, el control de finanzas. Ahora incorporé también empezar a estudiar algún idioma. Entonces, mi rutina de la mañana me permite, por un lado, comenzar el día de forma tranquila, también siguiendo algunos hábitos para apoyar esto y para, en algún sentido, apalancarme hacia lo que viene en el día. Y también micro hábitos, por llamarlo de alguna forma, para poder como ir controlando e ir avanzando en distintos objetivos. Que esa es mi rutina de la mañana y ese es mi fin concreto y esas son mi serie de pasos que cada uno definirá a su gusto. En el episodio número 67 del podcast, hablé de la importancia de salir de la rutina para cambiar los aires, para descansar, para reflexionar, para pensar, para analizar. Y es muy importante salir de la rutina. Que si quieren pueden ir a escucharlo antes de escuchar este podcast o después, y ahí como comparar y entender las dos aristas de este tema. En este episodio vamos a estar hablando de lo complementario, de la importancia de tener una rutina y de estar dentro de una rutina. O, mejor dicho, muchas rutinas pequeñas dentro de tu rutina a lo largo de todo el día. Entonces, por un lado necesitamos formas de pasar a la acción, que son estas rutinas que definimos a lo largo del día. Y por otro lado necesitamos formas de desconexión y reflexión, que son salir de nuestras rutinas. En la herramienta que vengo construyendo hace ya varios años, llamada mientornopersonal.com, lo pueden ir a buscar, estoy desarrollando un módulo para poder hacerle seguimiento a tus rutinas y a este conjunto de hábitos o tareas diarias. Así que, si les interesa y no saben cómo empezar a organizar todo esto, pueden ir a mientornopersonal.com y ver cómo organizar esto. Eso como dato. Pero creo que hay que empezar desde antes. Se tiene visto como algo negativo a la rutina. O sea, como algo aburrido. Hay como una frase que se usa mucho que dice que la rutina mata a las personas y que hay que salir de la rutina. Y que nada, que es algo mala la rutina. Pero en realidad es que si queremos lograr objetivos y objetivos relativamente grandes, es necesario tener rutinas. Porque básicamente nos permiten optimizar nuestra energía para poder avanzar hacia nuestros objetivos. Partiendo de la definición esta de que una rutina no requiere toma de decisiones, y esfuerzo obviamente que va a requerir, pero ya lo tenemos automatizado. Entonces nos permite avanzar hacia nuestros objetivos de forma automática. Por poder decirlo de alguna forma. Y quizás está bueno entender por qué pasa esto, ¿no? O sea, por qué pasa que al crear rutinas y al crear hábitos, lo podemos hacer de forma automática. Bueno, esto viene de hace mucho tiempo atrás. Es un tema que se estudia desde la perspectiva de la evolución del ser humano y del cerebro. Y básicamente el cerebro crea hábitos y rutinas y automatiza todo esto por instinto de supervivencia. Porque necesitamos de alguna forma ahorrar energía, o el cerebro necesita ahorrar energía, porque antes teníamos que estar preparados para, por ejemplo, si de un momento para el otro nos atacaba un animal salvaje, teníamos que tener energía suficiente para poder defendernos. Si necesitábamos salir a cazar, porque nos estábamos muriendo de hambre, necesitábamos tener energía suficiente para poder lograr esto y sobrevivir. Hoy en día obviamente no pasa esto, pero nuestro cerebro no se adaptó a las circunstancias actuales, entonces sigue formando estos hábitos y rutinas por instinto de supervivencia, básicamente. Automatiza un montón de cosas y un montón de decisiones que tendría que tomar para ahorrar energía, básicamente. El cerebro es súper vago. Entonces, por ejemplo, las personas que ya tienen súper automatizado del ir y hacer ejercicio, es porque tienen el hábito incorporado y el cerebro ya no gasta energía en decir voy a hacer o no ejercicio y en pensar y en decidir. Simplemente va y lo hace porque sabe que es algo que me aporta a mí, que me da un resultado positivo en algún sentido. Y simplemente lo hace, no se está cuestionando o preguntando. Y eso es un poco la razón por la cual nuestro cerebro crea hábitos y rutinas. Una frase que me parece tremenda es una frase que dice que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un hábito. Digo, perdón. Mal, mal yo, mal yo, me equivocé. La frase dice somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito. Es decir, una persona excelente en cualquiera de sus áreas no es una persona que va y hace algo bien, sino que repetidamente hace las cosas bien y por lo tanto tiene hábitos para hacer las cosas bien y por lo tanto tiene rutinas para hacer las cosas bien. Entonces, recapitulando un poco, tenemos que crear rutinas con fines y objetivos concretos que son una serie de pasos, una serie de acciones, una serie de hábitos para avanzar hacia nuestros objetivos de forma automática. Algunos ejemplos de rutina son, bueno, la rutina de la mañana para comenzar el día, la rutina de la noche para terminar el día, rutina de ejercicio, rutina de estiramiento, rutina de estudio, rutina de descanso, rutina de pensar, de reflexionar, rutina de desconexión. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y pensar como una serie de pasos para automatizarlo en algún sentido o para que nuestro cerebro lo automatice y poder constantemente ir mejorando nuestro estilo de vida, nuestra filosofía de vida y al fin y al cabo avanzar hacia nuestros objetivos automáticamente. Y eso es un poco lo que les quería contar. Espero que les haya gustado, que les haya aportado. Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios de YouTube o me pueden contactar por cualquier lugar que quieran y me encuentren para escuchar sus comentarios, para escuchar sus críticas, sus dudas. Cuéntenme si tienen alguna rutina ya incorporada o alguna rutina que les gustaría incorporar y todavía no han podido hacerlo. ¿Qué les frena? ¿Qué no les frena? ¿Qué les falta? ¿Qué les sobra? Me encantaría escuchar cualquier pensamiento que les surja. De mi parte, nada más que contarles. Les mando un abrazo grande y nos vemos por ahí. Chau, chau.